¿Qué tal mi gente? Bueno, la gripación que está habiendo con la Edana está siendo bastante fuerte y es que desde el programa y ahora son soles, una señora en pleno directo, mientras que estaban hablando en la tertulia, claro, ella estaba con el pinganillo escuchando lo que decían desde el plató y le sentó muy mal lo que estaban hablando hasta tal punto que empezó a gritar de una forma incesante, no lo voy a decir de otra manera, pero bueno, la verdad que desproporcionado entiendo la situación, por supuesto, quiero dejarlo claro que entiendo perfectísimamente la situación. Pero cuando vio que algunos de los colaboradores estaban como queriendo proteger, como queriendo, digamos, defender a los políticos, ahí ya fue cuando la señora tuvo que intervenir, así que si os parece vamos a ver exactamente este momento. Primero vamos con esta información del televisero que dice Miguel Lago brota contra son soles en uno de los momentos más tensos de la historia del programa. Pero es que todo lo que estamos viviendo en estas dos semanas últimas está siendo así, estamos viendo cosas totalmente extrañas, anómalas, porque estamos en una situación límite. O sea, ustedes fijaros, personas que le ha llegado el agua hasta dos metros, dos metros y pico, o sea, prácticamente recuerdo ayer un vídeo que vi que decía es que ha llegado hasta aquí, o sea, casi hasta el techo. O sea, si no tienes una segunda planta, esas personas o esas personas que vivían ahí podrían haber muerto, o si se tiran afuera, que el agua estaba, aquello era un lago, lo mismo. Así que bueno, vamos a ver esta última hora, bueno, qué deciros de los reyes, o sea, cosas impropias que jamás hubiéramos visto, no abrazando a la gente, cuando normalmente hay una distancia como mucho la mano, abrazando, cogiendo del cuello, no sé qué, o sea, cosas que no habíamos visto nunca, las estamos viviendo en estas dos últimas semanas. Bueno, Miguel Lago se ha encerzado con Sonsole Jónega, mientras que se producía una de las entrevistas más tensas de la historia en Y ahora Sonsole. Miguel Lago y Sonsole Jónega han mantenido un tenso encontronazo y ahora Sonsole, durante una entrevista a una vecina de Masanasa, que se ha mostrado tremendamente exaltada. Pocas veces se ha visto una entrevista así de bronca y crispada, ha sido uno de los momentos más tensos de la historia del programa. Bueno, yo creo que ellos saben perfectamente lo que puede suceder, es decir, estamos hablando de que es un tema que produce mucha crispación, porque estamos hablando de que hay personas que lo han perdido todo, no solo a sus familiares, que también, por supuesto, sino que lo han perdido todo. Imaginaros que de muchas veces nos quejamos de cosas banales en la vida, ¿no? Como que hay que ver que esto se me ha roto la lavadora o no sé qué. Sí, a ti se te ha roto la lavadora, pero es que hay personas que lo han perdido todo, incluso algún familiar, que es lo más grave, por supuesto, y tener que empezar de cero, a lo mejor que te pille en un momento que o tienes un trabajo que ganas poco o ni siquiera o estás despedido o estás en paro. O sea, hay que ver las situaciones e incluso personas que han perdido negocios familiares, no solo su casa, sino también el negocio. O sea, que lo tenía a lo mejor en el mismo pueblo y, bueno, en las dos circunstancias se le han dado igualmente, ¿no? Bueno, vamos con ello. Ahí es que la presentadora de Antena 3 ha conectado con la periodista Cristina Rusiñol, reportera desplazada a la localidad, y hablaba con Sole, de 73 años, que ha sido la entrevistada, se ha erigido como la voz del pueblo ante los medios de comunicación. Y me quito el sombrero porque realmente creo que, aunque es verdad que ha estado demasiado exaltada y que ha perdido los nervios, que lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente, pero creo que al final necesitamos un poco de naturalidad. La señora ha hecho lo que le nacía, sin faltar el respeto, simplemente diciendo las cosas como son. Bueno, la que nadie esperaba es que iba a saltar con un resorte, más coordinación, queremos estar con el pueblo, que no nos olviden, que vengan a socorrernos, que todavía necesitamos muchas cosas, necesitamos muchos voluntarios para ayudar a la gente, a los enfermos y a las personas necesitadas de las casas. Yo lo único que espero es que dé tiempo de desatascar las alcantarillas porque se viene otra dana. Ojito, espero que se desatasquen las alcantarillas, que el agua puede venir bien para limpiar un poco o ayudar a limpiar las calles, sí, pero tiene que ser, pues, 10 metros por, 10 metros cúbicos por metro, o sea, 10 litros por metro cuadrado, pero lo que no puede ser otra vez 60, 70, 80. En Cataluña dicen que hasta cerca de 170, que es lo que hubo en un país porta. O sea, fijaros que es que prácticamente es lo mismo. Es verdad que a eso había que sumarle que se desbordó el barranco, evidentemente, pero, ostras, que 170 son 170. Si es que es mucho, ¿eh? Bueno, el ayuntamiento no sabe coordinar y encima en nuestra cocina poniéndonos trabas con 7.000 personas voluntarias ayer coordinando la cocina nosotros solos. Eso no se puede hacer, no se puede abandonar a un pueblo ni a los voluntarios. Aclamado fuera de siente los micrófonos de llevar a Sonsoles, le va a dar algo. Ha racionado impactada a Sonsoles o negamente a sus colaboradores, Miguel Lago, Antonio Naranjo y Pilar Vidal, presenciaba en la escena con estupor ante esa exaltación sin precedentes de la señora, pero poniéndose en su piel al mismo tiempo. Tranquila, tranquila, le ha tratado para decalmar la reportera con muy poco éxito. Parecía que le iba a dar un síncope en directo. Yo es que no lo puedo decir ni este poquito porque tiene toda la razón. no podemos ni quitársela. Hubo descoordinación, fallos en las alertas y tienen el pueblo manga por hombro. De hecho, Mazón ha reconocido errores, pero que también hay que reconocer que no todo recae en él, sino como dando a entender que el gobierno también era conocedor de lo que había. Bueno, ayuda por favor, no nos olviden. Ayuda, que estamos desamparados, que tenemos gobernantes que no valen para nada solos, son chorizos que se llenan los bolsillos. Y es lo que os digo. Al final, es que llevaba toda la razón esta señora. Es que no le podemos quitar la razón en nada. ¿Que ha perdido los nervios? Sí. Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Como os decía. Bueno, ¿quién dice eso? Por favor, Miguel. ¿Quién dice eso? No, perdona, eh. Ha confrontado de raíz Sonsón Lejónega quitándole el turno de palabra y asegurándole que no estaba en lo cierto y que no iba a permitir que dijera eso cuando no es real. Pues nada, no termino el argumento. Ha replicado el cómico. Es que nadie está diciendo eso. Ha insistido la comunicadora. No, pero es que me cortas el argumento a la mitad y entonces queda como queda. Evidentemente, cuando uno no se puede explicar y te cortan a la mitad, entiendo, queda mucha rabia. Nadie está diciendo que las cosas van como la seda. Nadie ha reiterado Sonsole. Algún que otro político vende un entusiasmo que no se corresponde con lo que está pasando, que supongo que es lo que se refiere Miguel. Ha tratado de mediar a Antonio Naranjo rompiendo una lanza a favor de Lago. Y ahora sí, vamos con esta imagen que ya os digo que es increíble. Esta señora mayor, 73 años, me ha dado un reparo verla así, pero yo creo que así nos podemos hacer una idea de cómo están realmente, ¿no? De cómo están. Bueno, en fin, vamos a escucharla. Nadie. O sea, yo creo que todo lo... Algún que otro político vende un entusiasmo que no se corresponde de lo que hace Miguel, supongo. Hombre, yo es que iba a ir, iba a ir por la gente que está ahí. Efectivamente, porque han pasado dos semanas y de repente dos semanas... ¡Escucho este señor! ¡Los políticos no valen para nada! ¡No tape usted! ¡No tape usted a los políticos! ¡No tape a los políticos! ¡No ponga paños calientes! ¡Porque no hay paños calientes para ellos! ¡Son los asesinos al final! ¡Están matando al pueblo! ¡Son unos asesinos! ¡Están matando al pueblo! ¡Están matando al pueblo! ¡Escúchenme! Yo entiendo la crispación de estas señoras y de todo el mundo que esté viviendo esto. Quiero dejarlo claro, ¿eh? Y ojalá esto se solucione. Y ojalá esta lluvia, estas próximas lluvias, esté todo solucionado. Porque claro, si cometemos los mismos errores, si de aquí al miércoles... Se dice que ya sería el miércoles, creo, ¿no? Todavía tenemos algún tiempo por delante. No mucho. Horas, estamos hablando de horas. Pero por favor, que limpien a tiempo y desatoren todas las alcantarillas. Si no, va a ocurrir otra desgracia. ¡Escúchenme, por favor! ¡Escúchenme, por favor! ¡Esto no puede ser! ¡Esto es una descoordinación! ¡No saben mandar! ¡Y que se queden donde quieran! ¡Pero no vengan a descoordinar al resto! ¡No los voluntarios! ¡Ni comida! ¡Si no es porque estamos en una cocina aquí! ¡Que apuro de verla así, eh! Por Dios, si no traen esta cocina, ¿qué pasa? ¡Medio pueblo muerto! ¡Dios mío, no! ¡Si tienes 10.000 habitantes y hemos dado de comer aquí a 7.000! ¡¿Cómo es posible?! ¡¿Cómo es posible?! ¡Yo tengo 73 años, eh! ¡Ya está bien! Madre mía, bueno mi gente, yo no sé cómo os quedáis, la verdad que se me queda el cuerpo malo cuando veo este tipo de historias, cuando veo personas que lo pasan tan mal, cuando veo personas que esta señora de 73 años, que llevará seguramente desde que empezaron sus padres la vida, bueno, ella empezó la vida y la trajeron sus padres al mundo, hasta el día de hoy, seguramente la señora haya pagado sus impuestos religiosamente para tener todas las condiciones para vivir en un país como España y ver que después de dos semanas sigue todo igual, sigue todo igual prácticamente. En fin mi gente, entiendo a esta señora, me gustaría que dejase vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo. ¡Suscríbete al canal!